Las pastas, el asado, la milanesa y mil preparaciones más. Sin el pan no son lo mismo. Igual que te pasa la tarde con esas ganas de dulce que es una mezcla de postre compañero del mate. Hoy en Cocineros Argentinos te contamos los secretos de esas recetas de panadería. Esas que tienen ese no sé qué, ese ingrediente secreto, ese misterioso sabor que no podés dejar de conocer. Hoy te invitamos a la panadería de Cocineros. ¡Llena de cosas ricas! ¡Qué lindas imágenes la panadería! Me encantó con la voz de Chime, que le van a mostrar mucho. Sí, beso enorme a Chimita. La verdad que la panadería me remonta siempre a mucho cariño. Es así. A mucho trabajo, a mucho oficio. Es cierto. Como decís vos, mucho amor, mucho cariño. Es cierto. Tempranito, ¿no? Bien tempranito, bien tempranito. Juan, y vamos a hacer una masa de, una masa leudada con levadura de unas rosquitas fritas. ¿Una rosquita fritas? Sí, son muy ricas. La verdad que es una receta que me lleva mucho a la panadería o a la pastelería de las abuelas, ¿no? Una pastelería tranquila, fácil de hacer, pero muy sabrosa. Vamos a hacer una masa a base de levadura. Ideales para los mates. Ideales para los mates, Juancho. Ideales. Juancho, ¿y vos me querés ir chusmeando esto que no se me pase? Mirá. Esta la tenés que dar vuelta también como la... Como si fuese una dona, ¿no? Una dona, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tengo, voy en un aceite muy suavecito. ¿Temperatura del aceite? 170, 180, no más que esa temperatura. Voy a ir friendo alguna de las rosquitas que ya tengo en proceso. Y es importante para que las rosquitas queden bien cocidas, Juanchi, es que el aceite no esté muy caliente. No tiene que estar un aceite a 180 grados. Si está a 190, 180, se van a arrebatar y lo que va a suceder es que van a tomar color muy rápido y van a quedar crudas por dentro. Exactamente. Así que vamos a ir mientras... Perdón, Juani, va friendo la rosquita. Ese dorado es el que tiene que ir, me parece, ¿no? Divino, ese dorado es el que me gusta. Perfecto, están divinas. Vamos a la masa. Tengo medio kilo de harina, la voy a hacer con harina 4.0, harina para repostería. Si tenés harina 3.0, podés trabajarla igual, pero la idea es que te quede una masa bien suavecita. Medio kilo de harina y le voy a poner 100 gramos de azúcar. Directamente el azúcar ahí. Directamente el azúcar. Le vamos a poner una pizca de sal. Te jodo con la sal. Sí, señor. Eso. Sabemos que las masas quedan siempre más ricas con sal. La sal le va a realzar el sabor, así que una buena pizca de sal que va a levantar los sabores de esta masa. Le vamos a incorporar una ralladura de naranja, que la verdad la naranja en esta rosquita le queda muy bien. No es tradicional en esta masa la naranja. Pero le queda bien. Le queda muy bien el cítrico. Voy a usar el limón al principio. Ahora naranja. Y ahora va con naranja. Sí. Y la vamos a también combinar con unas gotitas de esencia de vainilla. ¿Qué medio líquido tiene esta receta? ¿Qué medio líquido tiene? Va a llevar un huevo, una yema, un chorrito de esencia de vainilla en el huevo. Vamos a hacer una coronita dentro del bol y vamos a incorporarle, además del huevo y la yema, 180 centímetros cúbicos de leche. La leche hace que la masa quede súper suave y mucho más liviana. Si hago toda la masa con huevos, esa rosquita no va a quedar liviana. Fíjate que no pesa nada después de freír. Si la hago toda con huevos, va a quedar una rosquita muy pesada. Voy sacándole, Luchito. ¿Está bien el doradito? Están divinas. El doradito va a ver. Divinas. Me encantan, me encantan. Meta, meta. Le voy a desgranar levadura fresca. 15 gramos de levadura fresca adentro del medio kilo de harina con los 100 gramos de sal y la ralladura de naranja. Le vamos a incorporar el huevo y la yema. Le vamos a incorporar los 180 de leche, que anda agregándosela a poco. Y le vamos a incorporar también un poquito de manteca. La manteca blanda va a hacer que la masa quede mucho más suave. La manteca se la incorporás una vez que tenés hecho el bollo. Sí, 60 gramos de manteca. Juan, y no es tanta manteca que lleva la receta. 60 gramos. No es tanta. Así que si vos querés incorporarla en la medida que vas haciendo el bollo junto con los líquidos, también lo podés hacer. No te va a interferir en el desarrollo de gluten. Así que lo que a vos te quede más cómodo. A mí me gusta siempre hacer el bollo primero, mirar la textura de la masa. Ahí va. Fíjate cómo la voy hidratando. Y una vez. ¿Te gusta? Recién nos íbamos a amasar a Juan y obviamente son métodos diferentes. Y cada uno tiene su... Totalmente. Su shate. Su camino, ¿no? Su camino. Totalmente. A mí me gusta hidratar primero la harina antes de amasar porque chequeo si la masa necesita más líquido o no. Eso depende también de la harina. Depende de la harina, de cuánto hace que abriste el paquete de harina, de la molienda si es fresca o no, de la humedad de ambiente porque realmente... No es lo mismo abrir un paquete de harina en el norte de nuestro país que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Claro, obviamente que cambia la... Cambia. Y también ustedes compran en la panadería bolsones... De 50 kilos. De 50 kilos. Totalmente. Totalmente. Y si le podemos dedicar esta receta, hoy estamos de cumpleaños. Cumpleaños Germán Vargas, es editor de compañero de trabajo. Edita todas las notas, las pone lindas. Qué bien. Un gran, gran trabajo de los editores. Así que le mandamos un beso grande a Germán Vargas. Y esta receta está dedicada a él. Feliz cumpleaños. Felicidades, felicidades papá. Feliz cumpleaños. Mirá, ayer incorporamos los 60 gramos de manteca y ahora no hay otra que amasar. Ahora sí. Y a la mesada. Yo bajé todos los ingredientes a la mesada. Ahora, fíjate que lo primero que voy a hacer es tratar de integrar la manteca que tengo dando vuelta por aquí. Y lo que voy a hacer es una masa lo más suave y lisa que pueda. Este es el momento donde cuesta integrar porque obviamente la manteca la pusiste a último momento. Y por ahí la gente en su casa se desespera y se tienta de agregarle harina. No. Nada de harina, Juan. Acá hay que darle fricción. Fíjate como yo presiono con la palma de mi mano sobre la misma masa. Y voy tratando de, primero como que rompo todos los componentes de esta masa. Da la sensación como que se desgarra. Pero rápidamente va a empezar a tomar. Y mirá que sin agregarle harina va a ir tomando sola toda la masa de la mesada. Mirá como se empieza a despegar, Juaní. Totalmente. Acá, gente, pongan el cuerpo. Acá hay que ponerle el cuerpo. Ganas. Exactamente. Ya me vio la imagen. Como me vi la imagen del fin de semana con las pastas de Juan Braseli. Acá te pones una música bien fuerte. Sí, bien. Abrís las ventanas. Sí. Y le das con todo y te bailoteás un poquito en la mesada. Ahí escuchando un poco de cumbia. Lo que más te guste, pero está bueno. Está bueno. Juaní, no hay cosa más linda que amasar. Uno se conecta. Es, para mí, una de las maneras más fáciles de conectarse con la cocina a la masa. Porque uno siente el producto, siente aromas. Acá estoy amasando y realmente siento un aroma naranja increíble. Juaní, mirá lo rápida que toma esta masa. Alucinante, porque le pusiste amor. Sí, hay que ponerle amor. En la vida hay que todo lo que uno hace, hay que ponerle amor. Hay que ponerle amor. Sí o sí. ¿Qué voy a hacer? Che, perdón, perdón. Estas que salieron de la fritura, te las paso por... Sí, rebozala, rebozala. La paso por... Porque si no, no se va a pegar. Exactamente. Venga. ¿Qué voy a hacer, Juaní? Voy a cortar bollitos muy pequeños. ¿De cuánto? De 30 gramos. Bien. Fíjate que 30 gramos da la sensación de que son muy chiquitos, pero realmente 30 gramos van a alcanzar para hacer estas rosquitas. Ojo, esta masa la podés usar para hacer tipo berlinesa también. También, ¿no? Sí, queda muy, muy bien, muy bien. Y ahora, dato muy importante, vamos a bollarla. ¿Qué es bollar esta masa, Juan? Es darle el formato de bollito, de bolita, generando presión con la palma de la mano sobre la mesada. Mirá lo que voy a hacer. A ver, voy a hacer un cámara lenta. Voy a generar presión. Genero presión. Y mirá cómo solito va a ir armando el bollito, ¿sí? Una vez que formo el bollito, voy a poner la mano en forma de... Mirá, voy a cambiar de mano. Yo soy izquierdo, pero lo voy a hacer con la derecha para que me vean en casa en esa cámara, ¿sí? Voy a generar presión ahí. Y mirá cómo sol la va tomando y hago como si fuese una herradura. Y ahí acelero. ¿Acelero para qué? Para que el cierre no se vea y forme un bollito perfecto, ¿sí? Voy de nuevo. A dos manos. Tomo dos bollitos. Ahí va. Fíjate cómo hago presión, ¿sí? Mirá cómo hago presión. Voy a hacer los bollitos. Y una vez que hago los bollitos, hago la herradura y tengo terminado nuestras bolitas, ¿sí? Esto es una manera muy práctica. Primero de ahorrar tiempo. Siempre tengo que trabajar con las dos manos, Juan. Y además porque percibo si los dos bollitos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Misma cocción pareja, obviamente. Exactamente, exactamente. Es clave que todos los bollitos estén del mismo tamaño. Eso, descanso. Descanso. Ahora lo que voy a hacer es colocarlas en una placa, un poquito de harina, bollitos, voy a tapar y las voy a dejar reposar 20 a 25 minutos, ¿sí? Bien, está bien tapado. Bien tapado, bien tapado. Nada de estar al lado de una ventana abierta. Cuando bailaste que abriste la ventana, ahora... Ahora cerrala, ahora cerrala. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se va a resecar la masa, ¿sí? La voy a despegar después que descansó. Mirá cómo cambia. Y ya hay un pequeño leudado. Y voy a hacer especie de anillo. Voy a colocar el dedo por dentro de cada bollo. Y una vez que tengo el dedito dentro de cada bollito, voy a hacer una especie de rosquita. Tratando de no desgasificar. ¿Qué significa no desgasificar? De no perder el gas carbónico que se generó dentro de la masa. ¿Por qué? Porque ya actuó la levadura. Y así vamos a incorporarla al aceite. Directamente. Directamente al aceite. No descansa otra vez. No descansa otra vez. Porque si descanso otra vez, me va a costar mucho darle la forma para que queden redonditas, ¿sí? Así que vamos ahí haciendo los anillitos. Que doren bien en el aceite. Un aceite tranquilito para que no queden crudas adentro. Ahí va. Invisible. Invisibles. Qué lindo, Capitán de anillo, Capitán Beto. Ahí va, Juan. Ricas para el mate. ¿Cómo? Mirá, yo las voy a rellenar de dulce de leche. Pero las podés rellenar de crema pastelera, de dulce de membrillo, de dulce de batata, que quedan buenísimas. Mechita, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, podemos rellenar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Obvio. Buenísimo, buenísimo. Mirá esto. Voy a hacer un par más. Sí, acá dice que se puede rellenar, obviamente. Mirá cómo, qué lindo dorado es, ¿eh? Lindo dorado. Sí, me gusta, me gusta. Ahí va. Venga. Tengo las rosquitas, entonces, encamino y vamos a tomar un cuchillo, que a mí me gusta que el cuchillo para cortar estas rosquitas, perdón, Juancho, que sea cuchillo cerrucho para que no se rompan, ¿sí? Están muy lindas, ¿eh? Están lindas, nene. Sí, mirá, estas están muy lindas. Mirá qué lindas que quedaron. Un doradito lindo, suavecito. No pesan nada estas roquitas, la verdad es que están buenísimas. Y ya de inmediato, tirámelas nomás, adentro. Tira nomás, tira nomás. No quiero que se me pase en esa. Tira nomás. Ahí, trabajamos con cuatro manos. A cuatro manos. Venga, venga. Ahí va. Azuquita de los dos lados. Buena cantidad de azúcar. Quedan muy ricas, rebozadas en azúcar, ¿eh? Las vamos a cortar con un cuchillo cerrucho. ¿Por qué con un cuchillo cerrucho? Porque la masa es tan suavecita, está muy caliente. Voy a agarrarme una fría de acá, porque no la puedo cortar. Ahí va. Corto. Ahí va. Con cuchillito cerrucho. Corto otra. Buenísimo. Y le vamos a poner, Juancho, una buena cantidad de dulces. Acá están pidiendo. Y somos fanáticos. Hoy no hubo dulce de leche y ahora... Somos fanáticos de dulce de leche. Mirá lo que es esto. Me gusta de aquí al rato. Te digo que así solitas a mí también. Solitas van como locos, ¿eh? Con azúcar, con azucarita van espectacular. Tenemos dulce de leche, Juancho. Y tenemos listas la roquita de palmate. Poné la pava, Juancho. Poné la pava. La panadería de Lucho. La semana que viene también vamos a tener panadería de Lucho. Arrancamos, arrancamos con este hermoso segmento. Esta está buena para el fin de semana. Linda, linda para el fin de semana. Se aplaude. Gracias, Juancho. A un gran panadero. Y le mandamos un beso grande a todos. A los panaderos y panaderas del país. Obviamente, noble oficio. Muy, muy noble oficio. Que está bueno recordarlo siempre. Le mandamos un beso muy grande.